Algunos padres de familia, alumnos y exalumnos marcharon por las calles céntricas de San Gil solicitándole al rector del Colegio Juanentá reverse la adecuación del horario de clases con el cual, aparentemente, no tendrá el espacio para los ensayos de la banda marcial como se venían realizando, motivo por el que los profesores que venían dirigiendo este grupo de estudiantes de la banda entregaron la misma, y ahora el rector está dispuesto a nombrar un nuevo director. La situación es confusa, pues se debe resolver con diálogos internos entre las directivas, padres de familia y alumnos del Colegio Juanentá. Así lo expresaron algunos de los que participaron en la marcha del día de hoy. Con respecto a esos cambios, ya son cambios internos a nivel administrativo y académico. Nosotros simplemente queremos brindarle ese apoyo a los profesores. No podemos inmiscuirnos en esos asuntos. Ya llegará su momento en el que ellos lleguen a una conciliación, que esperamos que sea de la mejor manera. Lo que sí queremos es que ellos se den cuenta, y la comunidad sanjileña se dé cuenta, de que los directivos, los profesores, Netalí, la profesora Cecilia, sientan ese apoyo de parte de todos los estudiantes, y para que continúen con la banda. Nosotros no queremos, tanto los alumnos como los mismos integrantes activos de la banda de marcha, no queremos que venga otro instructor a formar parte de este proceso que lleva 14 años, que la hemos luchado, la hemos guerreado, para llegar hasta donde estamos ahora. El señor rector, cuando estuvimos en la reunión, nos dijo mil mentiras, porque las cosas que están viviendo ahorita son muy fatales. Lo que pasa, lo que nos dijo sobre lo que está representando el colegio, lo único que está representando en sí en el colegio era la banda, ya que no solamente desde este año se han acabado muchísimas cosas, lo que es la selección de voleibol, de fútbol, de microfútbol, y entre otras. Eso ya se está acabando, ¿por qué? Porque ha visto mucho deportista bueno ahí en el colegio, y de aquí, de la época antigua, eso se va acabando, ya va bajando muchísimo el nivel del colegio. Ahorita me da muy tristeza saber el colegio, como va cayendo muchísimo, y más tristeza saber que la banda está pasando un tiempo mal, porque lo que nos dijo durante la reunión, bueno, la junta que se hizo con los padres de familia, los alumnos e integrantes, es dar una solución sobre los horarios de la profesora Cecilia. Nosotros le dijimos, profesor, la verdad nosotros queremos que la profesora siga trabajando en la mañana, dictando lo que está ella dictando, porque ella y todos los profesores académicos, educación física, técnicos, ya era un proceso, un proceso que comienza desde el año, el sexto grado, desde sexto a undécimo grado. Por eso le digo, señor rector, lo que está pasando ahorita es grave en el colegio, porque usted está diciendo que hay muchas con el colegio y eso no es nada.